Y ya está. 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 Oka, que tú eres el encargado. ¿Se tiene que bajarle esto? ¿Se tiene que bajarle esto? Vamos a armar un golpe. Abre. Diego foca la cámara Algo, algo, mira que te opera ¡Sabe nadar! ¡Sabe nadar! ¿Sabe nadar por ahí? ¿Sabe nadar? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Perdida, mija cómo a veces no lo dicen abas C ¡Mira nada! ¡Da, ya! ¡Nada, ya! ¡YRA! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡María! ¡María! ¡La picha, la picha! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que toco carne, Marío! ¡Que toco carne! ¡Vamos por el chapa! ¡Vamos por elante de los mamás, porca! ¿Me llevaba? A ver si me lo sentía, ¿eh? ¡Eh! ¡No llevaba y he comido 50 céntimos! ¡Allá quedó! ¡Comprendíos! ¡Suscríbete! ¡Apáñame! ¡No llevaba y he comido 50 metros de caja! ¡Y a España! ¡Hasta la pinta! ¡Apáñame! ¡Te puedo. ¡Apáñame! ¡Vamos! ¡Ha! ¡Vamos por la pinta! ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, 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 sí. ¡Mariconos, que no se os oye! ¡Que no se os oye, mariconazos! ¡Mariconos, que no se os oye!